Ya, por favor, deme otro vaso de juguito de naranja, deme otro vaso para las penas, bruja. ¿Qué te pasa, niña? Que es juguito de naranja, que no es ni cerveza ni alcohol, que andas tú acá haciéndote como si te hubieses ebria. Es mi juguito de naranja, que lo hago como si fuese alcohol, para hogar las penas. ¿De dónde has aprendido eso, niña? Estás viendo mucha telenovela, ¿verdad? Sí, estoy viendo mucha rosa de Wadacraft. Es que hay para hogar la pena, para hogar la pena, que estoy muy triste, que estoy muy triste. Este, Dios mío, los niños de hoy, a ver, mira, no me importa que tanto te... que tengas que tomar, dame lo que cuesta el juguito de naranja. Bueno, te tiro otra de estas, pero dame lo que cueste el juguito de naranja. Aquí está, y tráigame 12 más, por favor, que esto es muy triste, esto es muy triste. Ay, Dios mío, ya te traigo 12 más de estos, ahorita vengo, te traigo y me voy, ¿ok? Porque tengo cosas más que hacer. Está bien. Ay, chicos, ya estoy muy triste. ¿Por qué? Porque la última vez que tuve con Spartan, acuérdense que me trató mal y él nunca me había tratado así. Y yo creo que es porque ya se aburrió de mí, porque ya no me quiere. Y si ya no me quiere, es porque ya no me quiere. Ay, ¿qué pasó, Bruja? Ay, gracias, Bruja, por todo esto. No pasa nada, solo tienes que pagarme todos ellos y, por favor, deja de actuar como si estuvieses ebria, que no estás. Mira, este es un nuevo modelo, este es con otro vasito porque ya no me he quedado de los otros, ¿ok? Págame todo lo que me debes. Tome, Bruja, pa' usted, todo pa' usted, quédese ahí con el cambio. Ay, no hay cambios, literalmente es lo que me tenías que pagar ya, chao. Me voy porque estoy aburrida de oírte. Bueno, Bruja, ay, estoy muy triste. Esto va a calmar mis peras, mi juguito de naranja. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó con mi mejor amigo? ¿Qué le hice para que me trate así? ¿Qué le hice? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Hola? Hola, dígame. ¿Mora, qué haces aquí, mora? Estoy muy triste. ¿Por qué estás tomando jugo de naranja? Estoy muy triste. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque algo pasó con Spartan, algo le hice o algo, no sé qué pasó, pero de un momento a otro empezó a tratarme mal y a mí eso me rompe el corazoncito. Yo le dije, estás rompiéndome el corazoncito y él dijo que no le importa. ¿Pero cómo, cómo, cómo es posible? ¿Es que ya no te quiere? Yo tampoco entiendo por qué, por qué él, 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 él sí me quiere. Yo no sé si me quiero o no, porque quien te quiere no te trae. Oye, ¿por qué rompiste mi juguito de naranja? Ah, ¿no puedo? Ay, desculpa, desculpa. No, era una pregunta nada más. Tómate uno si quieres y ven a ahogar las penas conmigo. Pues, si ya no te quiere, yo diría de que hables con él y termines su amistad, creo yo. Pero, pero las cosas se pueden arreglar hablando. A veces no hay que ser tan extremista de, de, es que yo sé, yo sé por qué, porque cuando alguien te empieza a tratar mal es porque, o algo pasa, es que ya no te quiere, pero yo no quiero pensar que él ya no me quiere, yo siempre pongo excusas para... Pero un mejor, un mejor amigo nunca te diría tales cosas. Yo sé, alguien que te ama nunca te diría algo que te haga sufrir tanto, ¿sabes? Pero, pero es, es, es tu, es tu, es tu mejor amigo, ¿eh? Por eso, lo sé, pero... Sí, o sea, esa persona no te quiere, no te ama. Por eso estoy tomando juguito de naranja, para terminar mis penas, y ya mis penas. Toma. A ver, déjame, déjame, dejo esto en la cocina para que vengan a lavarlos. Bueno, ¿saben qué voy a hacer, chicos? Yo creo que Nick tiene razón. Voy a llamar a Spartan y le voy a decir para vernos. Y decirle que, que estoy muy triste por las cosas que ha hecho. Que él no debería tratarme así. Que, no sé qué hice, pero podemos arreglarlo. A ver, voy a llamar. Pero Mora, yo diría que termina en la amistad. Si ves que te ha tratado mal, eso no se debe permitir nunca. Pero, no sé, pero a veces, a veces es por algo. Y yo quiero hablar con él, porque él nunca se ha comportado mal conmigo. Él siempre ha sido la mejor persona del mundo conmigo. Y algo le va a haber pasado. Pero él te rompió el corazón, ¿eh? Te hizo llorar, ¿eh? Yo nomás digo, piénsalo. Él te quiere, no te rompe el corazoncito. Lo aprendí a las malas. Pero voy a llamarlo. Voy a llamarlo y le voy a quedar a hablar con él, ¿ok? Y seguro tiene una explicación para todo. A ver, lo llamo. ¿Esto es tu número? ¿Número? Ahí está marcando, está marcando. A ver que me conteste. A ver si me contesta. ¿Aló? ¿Aló? Ah, hola, esparto. Ay, no, espérate. Hola, Mora. ¿Qué ha pasado? Ahora es porque actúas como si no pasase nada. Pero, ¿qué estás diciendo, Mora? ¿Cómo que qué estoy diciendo? ¿Sabes qué? No voy a estar hablando contigo esto por teléfono. Hay que vernos en algún lugar. Pues vente a mi trampolín. Ahorita mismo estoy ahí. Ok, quédate allí porque tenemos que hablar cosas muy importantes. ¿Me entiendes? Vale, vale. ¿Qué habrá pasado? A ver, ven, cuéntame. Ya, quédate ahí. Que esto tiene que acabar de una vez por todas. Chao. Ya le colgué. ¿Tú estás seguro, Nick? Que debería ir a decirle que ya no seamos amigos. Mejores amigos y así. Pero yo creo que es por algo. Algo debe haber pasado. Pero es que, mira. Te lastimó el corazón, ¿eh? Te dijo cosas feas. No sé. ¿Tú crees que es motivo para perdonarlo? No, no, no. Eso nunca seas a la persona que quieres o que te quiere. ¿Sabes qué? Voy a tomar más juguito de naranja antes de ir a verle. Porque tengo que afrontar las penas de esta manera. No, 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 no. Bueno, Mora. ¿Todo qué? Ay, creo que me voy a orinar muchísimo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos yendo, vamos yendo. Bueno, no, tú no. Espérate, Nick. No, tú no. No, yo me retiro por ella. Ah, bueno, está bien. Adiós. 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 Pero es que no es normal que Espartor se ponga así, chicos. Espartor nunca me había tratado mal. Espartor siempre ha sido de defenderme. De cuando pasó. Cuando. No me acuerdo. Ay, espérate. Me vino algo a la cabeza. Que algo pasó antes, pero se me fue. Como si algo hubiese afectado mi memoria. Ay, no me acuerdo, pero. La cosa es que Espartor siempre ha estado conmigo. Siempre me ha defendido. Y de un momento a otro empezó a tratarme mal. Y ya no sé qué es lo que pasó. Qué es lo que hice. Para los que no entiendan, vean el video anterior. En donde Espartor. Espartor me trata feíto. Y me rompe el corazoncito. Ay, para que se den cuenta qué pasó. Voy a ir a verles. ¿Dónde me dijo que estaba? Ay, el trampolín. Ay. Tengo que afrontarlo. Tengo que ir a verles. Tengo que ser fuerte. Voy a ir a hablarles. Espartor. 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 Hola. Espérate, bajo. Ah, ya. Listo. ¿Qué ha pasado, Mora? Mora, vuelves a jugo de naranja. Sí, estuve bebiendo para afrontar mis penas y tristezas. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Ahora actúas como si no recordases nada. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Cómo que de qué te estoy hablando? ¿No te acuerdas? Sí. ¿No te acuerdas? ¿Nada? No. ¿De qué estás hablando, Mora? ¿Me rompiste el corazón? ¿Cuándo? Yo nunca haría eso. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que cuándo? Ahora estás fingiendo que no te acuerdas para salvarte, lavarte las manos. No, no, no. Ahí están. Las cosas así no se enfrentan. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué cosas voy a ocultar? ¿Cómo que qué? Sí, cuando ayer estabas en mi casa, me trataste mal y yo te estaba hablando bonito y te preguntaba qué está pasando, qué está pasando. Y tú, no, cállate, no me importas. Yo hice eso. No, Mora, estás equivocada. No, no, no. A mí no me vengas a mentir y a decir ese tipo de cosas que ahora no sabes porque quieres lavarte las manos. Afronta las consecuencias. Deberías que hasta disculparte y ni siquiera así te disculpes, ni siquiera entiendo por qué me trataste así porque alguien que te quiere nunca te trata mal. Y tú me trataste mal. Pero, pero, Mora, ¿de qué estás hablando? Es que yo no tengo idea de lo que me estás hablando, en serio. No tienes idea, no tienes idea. Esa es la primera excusa de mentira. Siempre se excusan para mentir. Esparto, yo no pensé que esto lo pudieses hacer tú. Yo no pensé que tú me romperías el corazón porque tú dijiste que siempre me protegerías de todos los monstruos. Pero eso es verdad. Y tú me intento proteger de Nick, pero lo defiendes. ¿Pero por qué Nick? Si Nick no hizo nada. Nick se ha comportado muy bien. Yo no sé de dónde te inventas esas cosas de que te secuestró, te convirtió en vampiro, que a mí me amenazó y que quería a mí hacerme daño. Yo no sé de dónde te inventas todas esas cosas. Ya desde hace días estás raro. Primero inventándote cosas raras de Nick. Luego tratándome mal. Y ya no sé qué más hacer contigo. Yo nunca te he tratado mal. Bueno, de lo de Nick es verdad, pero de tratarte mal es mentira. Nunca te he tratado mal. ¿Qué estás diciendo? Desde hace días estás así. Desde hace días estás haciendo esto. Has cambiado mucho. Primero mintiendo de Nick. Después tratándome mal. Y ahora haciendo como si no recordases nada. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué quieres hacer, Spartor? ¿Qué te pasa? Mira esta cabezota. Esta cabezota te está diciendo que no. Que no, no, no. Nunca te he tratado mal. Es imposible que yo te trate mal. No te creo nada. Y ya no quiero seguir hablando contigo. Porque me pone muy triste. Yo me voy a mi casa. No me sigas. Pero, Amora. No me sigas. No quiero saber de ti por un rato. Chicos, no sé qué pasa con Spartor últimamente. Primero miente de Nick. Porque dice que él lo secuestró. Y que lo volvió vampiro. Y que luego lo amenazó. Pero yo no recuerdo nada de eso. Él dice que algo pasó conmigo. Que no recuerdo nada. Pero yo siento que eso es mentira. Porque yo no recuerdo nada de eso. Y no creo. Ya no sé ni qué pensar. Ni qué creer. Y luego que Spartor viene y me trata mal. Y dice cosas y no sé qué. Ya no sé si creerle o no. Yo sé que debería creerle. Porque es mi mejor amigo. Pero la situación. Miren cómo está. ¿Ustedes creen que yo debería creerle a Spartor? ¿Y por qué debería creerle a Spartor? ¿Y por qué no debería creerle a Nick? Ya no entiendo a quién creer. Y ya no entiendo quién tiene la razón y quién no. Yo solamente estoy triste porque me rompieron el cuarecencito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!